Para todos los pelotudos que dijeron que no iba a venir, el señor Ricardo Iorio. Gracias, Ricardo. Un momento muy bonito y feliz. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo, Ricardo! ¡Chúpense también, hermano! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días!